Yo me llamo Sara Keiko y entonces, sí ya sé que tengo la pijama porque ya acá ni me tengo que ver. Entonces, aquí tengo mi guillo. Son con todas las princesas de Disney. Me regalaron ayer de Navidad. Me gustó tanto que hoy por lo menos yo voy a vivir. Entonces, aquí tenemos muchas princesas. Este es Gastón. Está enamorado de la Bella, que está aquí leyendo. Entonces, sea muy querido. Aquí está la Bella. Y ya lo sé por qué enseñó la bestia. Porque dijo, por favor, sal, deja salir a mi papá y yo me quedo aquí. Pero no hizo caso, ya enseñó. Entonces, aquí está la Bella. Aquí está la bestia. Aquí está. Otro siguiente. Sí. Bien. Aquí está la bestia. Así. Está así enojada, pues. Ya vi esta parte. Sí, ya sé. Es que a mí ya sé mucho. Bueno, aquí están los lobos luchando con la bestia. Aquí es donde están los lobos luchando con la bestia. Esa es mi parte tan bonita que me pongo sentimental y bien. Vea, vea. Ahí está. Bueno, voy bien. Aquí está la bestia. ¿Qué está diciendo? Bella, ya casi se me va a caer el último petal y se me va a caer el último petal y se muere. Porque la bruja lo hechizó. Así. Aquí, ven, veo. Aquí está la bestia. No sé qué está haciendo. Vieron que acá está la Bella. Y aquí está él. El fin. Aquí está el fin. Ay, aquí es donde la bestia se comete un píncipe. Entonces aquí ya está marcando. La, 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 la. Y entonces el fin. Y aquí está marcando.